Ayer comenzaba también en el Castillo de la Mota otra semana, la Semana de Cine, pero con sus proyecciones previas que durarán hasta mañana. Por el momento ayer se proyectaba el proceso de Orson Welles, que cumple 50 años desde su estreno. Hoy ha sido para David Copperfield, con motivo del bicentenario de Charles Dickens, y para mañana será el mensajero del miedo de John Fackenheimer. El jueves será el turno del doctor de Randa Jaines y que se encuadra dentro de las actividades para homenajear también el 25 aniversario de la apertura del Hospital Comarcal de Medina. La Semana de Cine comenzará oficialmente el día 23 hasta el día 31 de marzo.